La reportera llegando a la EIP de la Mundicuenta. Bueno, ahora es un día hermoso de sol donde se puede apreciar esta maravilla, una construcción que su presupuesto inicial fue de 200 millones de euros y hasta el día de hoy van en 800 millones de euros, imagínate. Aparentemente ya la parte de afuera está lista, pero falta muchísimo. Esto va a ser un restaurante, va a ser un auditorio, va a ser un lugar de espectáculos, va a ser un hotel. Esta es una de las construcciones más atractivas que hay acá en el puerto de Hamburgo y bueno, muchísima gente lo tiene como punto de encuentro para llegar a este hermoso lugar que está acá en el HafenCity. Ahora fíjense.